No habíamos anticipado, vamos a cerrar con Swim. Hoy lo tenemos aquí a Danny Graham, que va a estar a cargo de la última parte del tramo del Nauti Villa Ciudad Parque en el cierre musical. Hola Danny, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Me avisaron a mí de hacer esto porque no hablo francés, ¿no? Bueno, estamos acá con unos jóvenes músicos que vienen de Francia, ¿no? ¿De Francia? Me comentó alguno que son del interior de Francia, no son de la ciudad. ¿Puede ser? La próxima ciudad, yo tengo un viaje de 40 minutos creo y la ciudad tiene 10.000 habitantes. Son como del interior, como nosotros, acá, más o menos. Bien, ¿cómo se llama la banda? Se llama The Lost and Found, Los Objetos Perdidos. ¿Eso es por estos instrumentos viejos? ¿Qué le pusieron este objeto perdido? ¿Lo encontraron en algún lado? No, porque tocamos mucho en la calle, nos vemos un poco así como objetos perdidos, encontrados. Bueno, nosotros los encontramos a los objetos perdidos, aquí. ¿Ustedes tocan swing? Sí. Swing, ¿puedes mencionar los instrumentos que usan? Tenemos una guitarra, un banjo. El bajista toca el banjo porque de viaje no podía llevar su contrabajo. Y el baterista no llevó su batería, por eso toca en un bidón de agua. Tenemos un acordeón y un saxofón. Y donde vivimos tocamos con más gente, a veces, por eso. ¿Están de viaje por Argentina? ¿Vinieron a hacer una gira? Sí. Buscando ser reconocidos y exitosos acá en nuestro pueblo. ¿Cómo llegaron hasta acá, hasta Villa Ciudad Parque? Tenemos amigos que se quedan en el semillero y festejaron su cumpleaños. Están produciendo trufas, vendenlas en los mercados, en las ferias. Y por eso llegamos. ¿Estuvieron tocando por la zona? ¿Algo? Bueno, tocamos hoy, vamos a tocar hoy, llegamos a hacer dos días y tocábamos ayer en la Villa. ¿Y si alguien nos quiere ver hoy, tienen alguna fechita en algún lado? ¿Algo fijo? Nada fijo, pero vamos a tocar en la Villa otra vez. Bueno, si se encuentran con estos muchachos, con los objetos perdidos, son esta banda de Francia que nos viene a visitar ahora. Y bueno, ¿vamos a hacer algún temita? ¿Quieren? A ver, ¿estamos? ¿Le gusta ahí? Muy bien. Objetos perdidos desde Francia, encontrados en la radio comunitaria El Brote. Cuando quieran, muchachos. Black but sweet. El título es Black but sweet. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Qué espectáculo! O sea, con esta música me convierto en el Duque Granja Ya me estoy sacando la ropa, les aviso acá Hay fiesta en el Semillero Estos pibes no se van, ¡no se van! Bueno, muy bueno Es un tema tradicional Tiene autor ¿De New Orleans? Nueva Orleans ¿Cómo se dice? Sí De los años 20, creo ¿Es originalmente en francés? No, pero cantamos normalmente en inglés Fue en inglés también ¿Hacen el swing del tipo americano O también hacen cosas como francesas del tipo Django Reinhardt? Tenemos unos temas también Pero nos falta el segundo guitarrista para acompañar Para mí es importante tener una segunda guitarra Bueno, ahí traje la guitarra, después vemos ¿Saben que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a una persona con acento como ustedes? Que es ese señor que está allá No sé si lo conocen A Julito Cortázar ¿Escucharon hablar de él? Julio Sí, estamos muy acostumbrados a su acento Por eso entendemos perfectamente tu idioma, tu español francés Yo soy alemán Ah, ¿sos alemán? Ah, muy bien ¿Y ustedes? No sé Quieres presentarte Si tu nombre ¿Qué? No, no Ah, Quentin Quentin también Ah, se llaman todos igual Rémi Leticia 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 La conocemos Bueno, ¿quieren tocar alguna otra canción? Está buenísima Una canción que se llama Diga Diga Du También desde Estados Unidos También desde Estados Unidos Un, dos, tres, cuatro ¿Qué? 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 Sulu Man is feeling blue Here is soft be lilt a-doo Digga, digga, doo, digga, doo, doo Digga, digga, doo, digga, doo, digga, doo You love me and out of you And when you love it, snatch the-doo Digga, digga, doo, digga, doo, do ¡Suscríbete al canal! 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 musical de todos los viernes, el espacio que les damos a los artistas locales, nacionales e internacionales ahora también. Muchas gracias, chicos. Este fue el Noti. Víctor, ponete la ropa, por favor. Volvemos, volvemos a la normalidad, la seriedad que nos caracteriza. No, mentira. ¡Viva! Bueno, este fue el Noti de Villa Ciudad Parque, un poco pasaditas de la una, pero, bueno, valió la pena y, bueno, disfrutamos muchísimo, esperamos que ustedes también, que tengan un hermoso fin de semana. Nosotros con el Noti nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana. ¡Chau! Que tengan buen fin de... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.